Júnior, cuatro boletos, tres carreras remolcadas, ¿cómo puedes describir este partido que ganaron los Leones? En realidad un partido reñido, desde el principio estábamos indisciplinados un poquito, llevamos mucha gente en base, no pudimos ejecutar, pero ya al final nos juntamos y pudimos otorgar los ojitos y los batazos a la hora importante. Con esta victoria los Leones se quedan solos en la segunda posición, ¿sabían la importancia de ganar este encuentro? Claro, claro que sí, nosotros sabemos la importancia de todos los juegos que vienen, para nosotros no es un secreto, estamos todo el mundo pegados, todavía no ha clasificado nadie y cada día tenemos que salir a dar lo mejor de cada uno y cada día debemos otorgar la victoria. Háblame de la atmósfera de este encuentro, debe de ser uno de los más emocionantes de la temporada. Sí, en realidad sí, usted sabe, es rival, el fanático, la adrenalina, en realidad es uno de los juegos más emocionantes de este año. Muchas gracias Junior. Gracias a ustedes.